¡Gorsamix! ¡Gorsamix! ¡E-E-E-E-E-Electrocumbia! Hace dos años que te conocí, mi amor Desde ese momento yo siempre he sido feliz No sé cómo pasó, no sé cómo sucedió Lo único que sé que de ti me enamoré Y aunque te conocí solo por internet No hay duda de que eres lo mejor que encontré Escucha mi amor mientras canto esta canción Solo es para expresarte toda mi emoción Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Oh 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 Más humildes Y aunque te conocí solo por internet No hay duda de que eres lo mejor que encontré Escúchame amor mientras canto esta canción Solo es para expresarte toda mi emoción Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo Quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo Quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo Quiero todo contigo Cásate conmigo, hoy yo te lo pido Quiero ser más que tu amigo, quiero todo contigo Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiendo el mundo